Manolait, ¿no te preocupes? Estoy preocupado, te voy a comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros Grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que queremos ¡Loco! Esa es la mujer mía Que también está por la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par Yo quiero goma Ay, 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 señores, aquí estamos, aquí estamos Recuerden que esto es el show de Duany Tenemos muchas informaciones Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal Que active la campanita Para que cada vez que subamos un video Te llegue la notificación Notificación, señores Recuerden visitar la página Controlando elegido De mi hermano Eddie Olivo Y las mejores gomas están en San Francisco de Macorís Álvarez Gómez Álvarez Gómez, señores Y por supuesto, allá en Puerto Rico está Álvarez Tairer Miren Perdió Malgarita, señores Eh, mucha gente hizo cocote en buen dominicano ¿Verdad? Con Malgarita Con Malgarita Hay muchas opiniones Se están diciendo muchas cosas Otros dicen que Que la mujer no apoya A otra mujer Y bueno, hay muchas conjeturas con esto de De lo de Malgarita Pero lo que me llama poderosamente la atención, señores Es el La diferencia de porcentajes Hay Santo Padre Un 18 para Malgarita Dominguebrito sacó más que Malgarita Y yo decía Recuerden Yo decía Malgarita no va para ningún lado Porque relajó su campaña Recuerden El asunto este Del Dembow Que hizo No sé quién carajo Estaba asesorando a Malgarita Cedeño de Fernández O bueno Ya no Cedeño de Fernández Perdón, pero uno se queda con la costumbre Cuando se metió también En un En una actividad En de Abel Martínez Y ella pensaba que era de ella O sea Despistada Pero por completo O sea Lejos de la realidad Bueno Yo llegué un momento que le decía La penca Porque estaba metiendo mucho la pata Y mírenlo ahí La supuesta favorita de Danilo Como decían Perdió Pero No solo perdió Malgarita Y perdió Dominguebrito Que sacó un 22 También perdió También perdió Perdió Karen Ricard O sea Karen Ricard Y yo te voy a decir una cosa Así como los partidos políticos Aquí hay que regular muchas cosas Porque Ese uno Uno punto y pico por ciento Es como para no volver a aspirar El mismo Dominguebrito Debe de retirarse ya de eso Ha intentado Ha intentado pero muchas veces Ser el candidato presidencial del PLD Y no se le ha dado Y es un buen tipo eh Y súper preparado Y con todas las condiciones Pero hay momentos que el ser humano debe decir Ya no voy más Pero bueno A ver Martínez es el candidato eh Muchos decían que si a ver perdía eh Se iba para las filas de las fuerzas del pueblo El asunto es que no se dio y el hombre ganó Miren atarrimó Ganó a ver Martínez señores eh Bueno cambiando de tema tenemos la información de que Braulio Fogón supuestamente fue secuestrado Aparentemente Hay un video circulando por ahí en las redes sociales Y que le digo eso fue en Gualey Si tengo la información de que fue en Gualey Eh ojalá y esto sea parte verdad Eh de algún video que se esté grabando No tenemos muchos detalles eh En cuanto a eso eh Pero lo cierto es que Si corrió mucho la noticia Este domingo de Braulio Fogón Fogón el título urbano señores Que vamos a estar claro eh Si ha mantenido metido 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 Más que un colalé Como decimos por ahí popularmente Miren Lamentablemente falleció la esposa no Eh de De Rubi Pérez Y que que lástima Que pena verdad Eh desde aquí le enviamos nuestras condolencias A toda la familia no Eh son momentos difíciles Que pasa el ser humano Pero bueno Papá Dios es quien tiene el control de nuestras vidas Y él es quien decide Cuando nos vamos de esta tierra Así que Paz a su alma Y nada Seguimos tirando para adelante Eh miren Siguiendo con las noticias Eh sufre aparatoso accidente Eh Alex Matos Y las managers De De Romeo Santos Eh Eso fue En la carretera De Punta Cana Eso es para la zona Para allá verdad Para el este Eh Gracias a Dios que no pasó Eh Nada grave Gracias a Dios Eh Todo quedó Eh Eh Ahí eh Fueron inmediatamente ingresados A un centro médico Y no tenían nada Y esa misma noche Ese mismo día Fueron Eh Despachados para sus casas El vehículo sí Quedó Bastante Destruido Miren las imágenes ahí Como la estamos viendo Pero gracias a Dios Repito A ellos No le pasó Absolutamente Nada Miren Shakira Shakira Señores Ya está dando a demostrar La verdad Parte De por qué fue la ruptura De ella Y Piquet Ella dice en una canción Que fue como la monotonía Eh Como que la monotonía Acabó Así que señores Eh Parejas Pónganse las pilas Con esto de la monotonía Eh Pónganse las pilas Eh Chanel Leguizamón Señores Vayan y síganlo ahí En su canal Las cosas como son Un poquito aguerrido Chanel Eh Como ameritan estos tiempos No Para poder buscar el view Discutir con la gente Ahí vi que le entró A Wilson Sue Ahí veo que mamó La leyenda A Mariachi Eh Y a Robert Sánchez Lo cierto es Señores Miren Yo decía aún en vivo Que cuando no hay contenido Eh Mire Es bastante complicado Hay que tirarle a quien sea Y como sea Cuando no hay contenido Las cosas se ponen difícil Pero Ese no es mi estilo Mi estilo es informar Informar de las noticias ¿No? Que van pasando Día tras día Señores Ya tenemos Tres días Dos días Dos días De pelota Eh Y lo cierto es que El Liseis Ha sido el papá De los leones Del escogido Le ha ganado Dos en línea Señores Que es lo que está pasando Con los leones Hay que sacudirse Y lo cierto es que Bonifacio señores Bonifacio no está fácil El Liseis en el primer partido Le ganó a los leones Diez carreras por dos Eh Carreras que cuentan Porque si las cosas Se aprietan Finalizando la temporada Regular Esos números El porcentaje de carrera El Ron Abrams Como dicen Todo eso Influye A la hora De una clasificación Así que El que gana Es el que goza Eh Y nada Para adelante Estamos sufriendo Los escogidistas Pero Ya nos vamos a recuperar Pronto ¿Verdad? Y vamos a estar ahí Colocados en el primer lugar Así que ya lo saben Señores Esto es El show de Duany Dios le bendiga A todos Bye bye No Antes de irme Señores Miren Yo quería comentar esto Y es Con respecto A la moda esta De romperle Los vehículos A los hombres Por la razón que fuera Eh Ahora vimos ahí Habemos visto Como una mujer Le da con una piedra Al vehículo Vemos otra Con un detonillador Pero esta última Que le voy a poner En el video Mírenlo ahí Esta última Se está pasando Un poquito De la raya Porque Ella misma Podría haber salido Muy leccionada De esto Que estaba haciendo Miren como ella Está agarrando El vidrio Con la mano Y posteriormente Quiere entonces Entrar por el hoyo Que hizo Y Y pudo haber salido Herida de ahí O sea Tenemos que bajarle A la violencia Tenemos que bajarle Bajarle Señores A Mantequilla Después que lo Idolatraban ¿No? Allá en Sanagrande de Boyá Ahora lo quieren Linchar Ahora le quieren Arrancar la cabeza Al pobrecito Pero bueno Estúpido E idiota El que cree ¿Verdad? Que una gente Le va a multiplicar El dinero Así por así De la noche A la mañana ¿Eh? Esto es el show De Duani Dios les bendiga A todos Bye bye Abul Suscríbanse Suscríbanse en Duani Buscando View Tenemos mucha pelota De aquel lado Tenemos mucho humor De aquel lado También Dios les bendiga A todos Bye bye Abul Sabroso Manolo ¿Y te notas preocupado? Estoy preocupado Manolo Tengo que comprar Gomas de camión Rápido Ah Pero yo coloco Un lugar Que las gomas Son buenas Baratas Y nuevas ¿Y dónde es? Oh En Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá Vamos Aquí tenemos Todas las gomas De camión Para el camionero Grandes Medianos Pequeños Tenemos precios especiales Para todo Lo que quieran De Álvarez Goma Tenemos todas las gomas De todas las gomas Rehichas Todas las que se utiliza Loco Esa es la mujer Meía Que también Está por la goma Caballero Aquí tiene su camión Lleno de gomas Pero Manolás ¿Y qué tú vas a hacer Con un camión Lleno de goma? Ay si se acaba de pensar Ay yo tengo goma Por favor Yo quiero goma Chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.